Dependencias municipales trabajan para gestionar visitas escolares al universo de Leonardo da Vinci, una exposición internacional, única en su tipo y que ahora se encuentra en la ciudad de Mérida. En ese sentido, la titular de Cultura, Patricia Rosado González, de Educación, Jessica Samantha Molina Roche, y Comunicación Social, Edward Santiago Pech Baquedano, se reunieron con Rafael Echazarreta Torres, presidente de la Fundación Echazarreta, para conocer los detalles de la exhibición y analizar la planeación de futuras visitas escolares. Molina Roche agradece a los organizadores de dicho proyecto el acercamiento para que éste pueda ser visitado por las escuelas progreseñas, y agregó que se estará reuniendo con los diferentes directores de planteles para plantearles la oportunidad, ya que el presidente de la Fundación destacó que el acceso sería gratis para escuelas públicas primarias y secundarias del puerto. Notivisión